Hoy fueron capturados los exparlamentarios José Luis Mijangos, Contreras, Alfredo Augusto, Rave y Edgar Cristiani, sindicados por los delitos de abuso de autoridad y peculado por sustracción. Los tres exdiputados del Congreso fueron trasladados bajo fuertes medidas de seguridad. A los detenidos se les capturó en sus viviendas y fueron trasladados con grilletes en mano. La PNC los custodió al momento del ingreso del sótano, donde fueron fichados por las autoridades. Uno a uno, como fueron llegando, fueron revisados por los agentes del sistema penitenciario. ¡Gracias!